Comenzamos los deportes del día de hoy contándoles que la Corporación Deportiva Zona Páramo, que tiene influencia en la localidad y en la región del Oriente Antioqueño, sigue fortaleciéndose a través de sus procesos deportivos en fútbol y patinaje. La Corporación Deportiva Zona Páramo, que tiene influencia en la localidad y en la región, continúa generando impacto social a partir de sus procesos deportivos. Esta semana recibió implementación para el despliegue de sus actividades. En esta oportunidad es para darle un agradecimiento muy especial a la gente que nos ha ido colaborando con esta implementación deportiva, a nuestro compañero Sergio Perdomo y a nuestra compañera Paola Ospina, un Dios les pague por esta colaboración, por estos baloncitos que nos han donado, por toda esta implementación para el sostenimiento de nuestra Corporación Deportiva Zona Páramo y así tener una inclusión muy buena y un tejido social muy bueno para todos estos niños que estamos fortaleciendo en estas prácticas deportivas. Eso es un llamado muy especial a toda nuestra comunidad, que ojalá nos hagan estas donaciones para el beneficio de toda una comunidad que es lo que está beneficiando. De igual forma, el Semillero de Patinaje tendrá este lunes un intercambio deportivo en la ciudad de Medellín, donde más de 60 niños y niñas visitarán el Patinódromo del municipio de Envigado y el Complejo Deportivo Guillermo León Botero de Medellín, para nutrir las experiencias de sus deportistas.